¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ups! ¡Eso estuvo bueno! Hola, Maisie. ¿Quieres mirar la nieve con nosotros? Es muy linda. No tengo tiempo. De hecho, vine a despedirme. ¿Despedirte? Sí. Debo ir a hibernar. ¡Espera! ¡Es que no entiendo! Está nevando, Lucas. Significa que es invierno. Las abejas dormimos en invierno. Eso quiere decir hibernar. ¿Pero todo el invierno? Esa es una gran siesta. No te preocupes. Nos veremos de nuevo en primavera. ¡Espera! Cierto. Debo despedirme de mis amigos. Oh. Pero... yo no quiero despedirme. ¡Nos vemos, Bodhi! Hasta luego, Finley. ¡Espera! No creerás que me olvidé de despedirme de ti. Adiós, Lucas. No me dejes esperando. Aún no puedes irte. ¿En serio? ¿Por qué no? Ah... porque... ¡Oh! No hicimos todas las cosas que nos gusta hacer juntos. Una vez más antes de que te vayas. Hmm... Bueno, está bien. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Wii! ¡Woohoo! 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 Saltamos más alto. ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Woohoo! 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 ¿Lukas? ¡Aquí arriba! ¡Woohoo! 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 Oh, eres tan gracioso. Me hice asombrosa, peludita, rayas, locas, apurada y ansiosa. ¡Zoom! Y hueles a rosa. Sí, hueles a rosa. ¡Oh! ¡Oh! Debo irme pronto. Y... ¡Listo! ¡Mira! Es hermoso. Esa eres tú. Y es obvio porque es una abeja. ¡Y esa soy yo! ¡Me encanta! Bueno, ¿ya terminamos? ¿Terminamos? Sí. Hemos terminado todo lo que nos gusta hacer juntos. ¿Qué de las cosas que nunca hicimos juntos? ¿Como cuáles? Ah... ¡Ya sé! ¡Patas contra alas! Carrera de mis ocho patas contra tus dos alas. Ya sabes que soy veloz. ¡Entonces vamos! Será mejor que me apresure.